En el aire, Ornela Giacomi, nuestra corresponsal en Córdoba. Bienvenida, Ornela. A esta compañera la conozco. Muchas gracias, Martín. Hoy les quería comentar que es algo a lo que le vengo dando un seguimiento, es a los servicios de radio y televisión, acá de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, porque se dio a conocer en la última semana que desde el lunes las radios universitarias van a tener una nueva grilla, por lo que hay eliminación nuevamente de programas, degradación de periodistas con larga trayectoria, hablo de las emisoras de Radio Universidad M580 y FM Más Que Música, que a partir de la semana pasada tienen una programación unificada, es decir, el mismo contenido en ambas radios. La Asamblea Intersindical, que representa a los trabajadores, expresó su preocupación y le envió una nota al directorio de la empresa ante lo que ven como un ataque a la pluralidad que siempre caracterizó al multimedia universitario, que fue el primero de estas características en Latinoamérica, y desde hace meses los trabajadores denuncian el brutal ajuste en los servicios de radio y televisión que se viene llevando a cabo sin un norte y donde hoy se están viendo claramente las consecuencias, que es la censura a través de la eliminación de voces, porque esto no implica únicamente lo que es la unificación de emisoras, sino que también detrás de esto hay trabajadores y hay familias que están viendo en tiempo real cómo su trabajo queda en el olvido. Por ejemplo, un programa que es tanta trampa sale del aire después de cinco años, Juan Cruz Taborda Varela, que es el conductor del ciclo, remarcó que fue desvinculado directamente, que no fue su decisión, a diferencia a lo mejor de los otros cien periodistas y técnicos que accedieron al retiro voluntario, valga decir, en un contexto de total violencia, amenazas y ajuste. Las autoridades de la UNC siguen insistiendo en que hay que reconvertir a los SRT para que puedan autofinanciarse. Y también recordar... Perdón, ¿está Milet en Córdoba también como gobernador? Sí. Parece ser. Si no está Milet diré que es el principal heredero o el mejor alumno, por así decirlo. Ante esta situación, ¿no? El gobierno provincial opta por una inacción total y por su parte la legislatura de Córdoba lo único que hizo fue expresar su preocupación. No hay acciones directas al respecto, ¿no?, de esta situación. También fueron de público conocimiento, ¿no?, las imágenes que se difundieron en las últimas semanas sobre los incendios en Córdoba que se suscitaron en el Valle de Trasla Sierra, en la Quebrada de Yanmari, en el Durazno, en Villa El Lique, en la Caleri Malagueño, donde la sucesión de estos incendios forestales reflejaron y trajeron nuevamente discusiones que no dejan de formar parte de la agenda cordobesa sobre las políticas ambientales que se vienen llevando a cabo durante los 25 años de cordobesismo que hoy tienen al frente a Martín Yarchora. Ahora bien, su antecesor, el exgobernador Juan Schiaretti, excandidato a presidente, que siempre habló ante los medios de esta Córdoba como polo industrial, de una Córdoba desarrollista con obras públicas y expansión de la producción agrícola en la práctica solamente benefició a la extensión de la frontera europecuaria y al desarrollismo inmobiliario con todo lo que ello acarrea. Solo para mencionarles un dato, de 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con vegetación nativa que poseía la provincia a principios del siglo XX, hoy solo quedan 500.000 hectáreas. ¿De 12 millones? Sí, exactamente. El 95% de bosque nativo en la provincia que se perdió se explica por la convergencia de tres vectores, como el crecimiento de la frontera agropecuaria, es decir, deforestación en zonas que anteriormente estaban destinadas a otro tipo de producción, el crecimiento urbano, la expansión del uso residencial del suelo y un gran incremento de urbanizaciones cerradas y también los incendios que debilitan al ecosistema. Y en estos días también se conoció un informe de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, que a través de su unidad de emergencias y alertas tempranas realizó un monitoreo satelital de los incendios que se produjeron en Córdoba el 2 de septiembre. Esto brindó información, ¿no?, sobre todas las áreas afectadas. Simplemente para compartirles, en el Durazno, que es una de las localidades más afectadas y con mayores daños, hasta el 3 de septiembre se habían afectado 10.500 hectáreas, pero la región ya había sufrido incendios anteriormente. El 18 de julio, en el Cerro de los Linderos, donde también se perdieron 7.785 hectáreas. En Cosquín, el área quemada alcanzó 191 hectáreas el 3 de septiembre pasado. En Falda del Cañete, los incendios afectaron 548 hectáreas. Otras de las zonas afectadas son La Calera, Yoxina y Malaeño, donde las imágenes satelitales revelan la extensión de las áreas quemadas en dos fechas. Primero el 28 de agosto, cuando se quemaron 1.440 hectáreas, y el 2 de septiembre, cuando el nuevo foco sumó 294 hectáreas. El 5 de septiembre, también otro foco, se desató en lo que es la autopista de Córdoba y Carlos Paz, donde este incendio provocó el cierre total de la autopista y el área quemada se estima alrededor de 2.806 hectáreas. Y como siempre me gusta vincular la realidad con algunos datos concretos, es importante analizar lo que es la proyección del gasto 2024 para todo lo que es ambiente. Si hablamos de lo que es el saneamiento ambiental, es decir, del conjunto de herramientas que se toman para contraer la acción humana sobre el medio ambiente, según el presupuesto para el año 2024, se asignaría un total de 5.040 millones de pesos para el saneamiento ambiental, lo que representa una disminución significativa en comparación del 2023. Hablamos de una caída del 22%. En 2010, el saneamiento ambiental llegó a su punto máximo y superaba en un 73% el valor actual. En el 2010, el presupuesto destinado a saneamiento ambiental representaba el 0,67% del presupuesto total, mientras que para el año 2024 se reduce drásticamente al 0,12%. Esta transformación presupuestaria se debe casi exclusivamente a una disminución de los fondos provinciales asignados a la gestión de bosques nativos, que proyecta una reducción del 40% respecto al 2023, lo que representa un recorte de 1.294 millones de pesos. El programa Ambiente Recursos Afectados sufre un recorte del 48%, a pesar de tener como objetivo principales el establecimiento de umbrales para lo que es la explotación de recursos naturales y la disminución, no, y la administración, perdón, del sistema provincial de áreas protegidas. Durante la última década se observa lo que es un marcado de crecimiento, no, de estos recursos asignados por el Ejecutivo Provincial a lo que es la protección del medio ambiente, a pesar de haberlo tenido como prioritario en la Agenda 2023. ¿Son incendios provocados o son incendios realmente por el clima? A ver, es real que la situación climática y las sequías que hay en las provincias no afectan, pero también es real que muchos incendios son intencionales. No es menor que muchas veces cuando se queman regiones serranas, a los 2, 5 años aparecen grandes proyectos inmobiliarios. Entonces, yo creo que si voy a estar atenta a lo que sucedió ahora, el 2 de septiembre, y si estoy atenta de acá a 3 años, no me sorprendería en absoluto que estén anunciando que van a abrir o un barrio cerrado o una cancha de golf, como ya ha pasado en otras situaciones. Un 50 y 50. Ayer leí en un diario de Santa Fe, de Rosario, que los incendios provocados en el área de La Calera, donde está el campo de la defensa, parece que fueron por utilización indebida de bengalas, de señalamiento que usan los paracaidistas y que además hay un polígono de tiro, y que ya los bomberos habían advertido que era peligroso el uso por la sequía, por cómo estaba la situación, y que habían hecho oídos sordos del ejército y se provocó ese incendio de 5.000 hectáreas. ¿Puede ser eso? Balas incendiarias tienen. Sí, es real y de hecho fue titular en las últimas semanas todo esto que vos estás comentando, Osvaldo. No es menor, así como también no la decisión del gobierno provincial de sacar efectivos del equipo táctico de acción anticatástrofes que están preparados para hacer frente a estas situaciones, y Charjora lo que hizo fue sacarlos de acá y llevarlos a la Guardia Urbana. Arnela, quería rearmar una cifra que tiraste vos al principio. Por ejemplo, habla de un 95% de quemazón, que quedaría apenas un 5% de bosque. ¿Es así? Sí, es real y de hecho también hay muchos informes de investigadores y de ambientalistas que también han participado en estudios de CONICET. Es totalmente real esa cifra. Se perdió un 95% de bosque nativo. Es una cifra insoportable, digamos, para la reflexión del sentido común, ¿no? Y para la naturaleza también. La ecología. La ecología se resiente totalmente. No, a eso me refiero. Se convierte en desértico. Y pensar eso para la naturaleza es insoportable, ¿entendés? Sí. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto? Además, quiero agregar... No te olvides la quemazón de campos que los hacendados tienen acostumbrado a hacer para conquistar terrenos para poder sembrar después. Por supuesto. Pero en ningún caso es que es concebible. Ahora, agrego, agrego que en Bolivia se está produciendo una quemazón muy importante en este momento de incendios y que están colaborando muchos países, salvo Argentina, ¿no? Y lo que hizo Bolsonaro en el Amazonas, en Brasil. En Bolivia en este momento está Canadá, Japón, China, Brasil, Chile, Perú, todos trabajando, ayudando a Bolivia a parar los incendios. A parar la coca. No hay ningún bombero argentino hasta que yo me... Hasta este momento. No tengo conocimiento de que haya un bombero... No, eso están todos dirigiendo partidos de fútbol. Bueno, no quería dejar de comentarles también una noticia que sacudió a la ciudad y a la provincia en estos últimos días, que fue el anuncio, ¿no?, de la suspensión del boleto educativo gratuito por un conflicto entre Martín Llarzora, nuestro gobernador, y la FETAP, que es la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, donde se dio a conocer justamente el viernes que docentes, no docentes y estudiantes tienen que asumir, ¿no?, el costo del 100% de cada valor del pasaje a partir del 16 de septiembre, donde las empresas anunciaron que van a suspender los descuentos, ¿no?, correspondientes al boleto educativo gratuito, y la FETAP, ¿no?, como bien les decía, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, cuentan que vienen asumiendo, ¿no?, desde hace meses el 100% del valor de los pasajes de los programas especiales del gobierno, y donde también hablan de que el sostenido incremento de los costos operativos y la falta de respuesta de las autoridades provinciales ponen en jaque al sistema de transporte, y también aseguran que esta decisión se enmarca en el comprometido cuadro económico, y tiene un correlato en la reducción del 35% de los pasajeros y el incumplimiento por parte del gobierno provincial para subsidiar la demanda, aportando los fondos para sostener los programas provinciales. También contarles que justamente la FETAP dio a conocer en un comunicado el 30 de abril que habían llegado a un acuerdo paritario con AUITA, que es la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, que fue avalado por la Secretaría de Transporte Provincial, en el que dicha cartera se había comprometido en la cláusula 4 del mencionado acuerdo a realizar todas las acciones necesarias para lograr la sustentabilidad del sistema de transporte provincial, manifestando y asumiendo el déficit del sistema provocado por el desmedido incremento de participación en las ventas plenas de los programas del gobierno, con descuentos que van del 30% al 100% del valor del pasaje. Luego de cuatro meses de este acuerdo, y sin mediar resolución alguna, y habiendo cubierto el incremento de los costos personal y operativos, con más endeudamiento, las empresas toman esta decisión. Lo cierto es que después de conocerse esto, múltiples gremios, docentes, de estudiantes, se convocaron en distintas partes de la ciudad de Córdoba y se anunció que el boleto iba a seguir presente. Pero adivinen qué. Esto simplemente fue un manotazo de abogado del gobierno que solamente frena el conflicto por 15 días, ¿no? Con un boleto que aumentó un 335% en lo que va del año, y aparte también teniendo en cuenta que la mantención del boleto educativo gratuito era una de las condiciones que había puesto la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba en su último acuerdo paritario. ¿En cuánto está el boleto mínimo en Córdoba? 940 pesos, Osvaldo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué bárbaro! No, no, no solo eso. Una luca. No nos olvidemos de los medicamentos de los jubilados. Con Martín Gil hoy salió un titular que aparentemente tomó licencia sin goce de sueldo. Sí, pero ¿de qué lo acusan? De Gil. Está vinculado en una causa de violencia de género contra su expareja y la fiscal de apellido Companis que está llevando a cabo esta causa habla de que las pruebas tienen toda la contundencia para que el funcionario sea desplazado. Y también fue algo que estuvo muy presente en la legislatura en su sesión vigésimo tercera donde muchas legisladoras no pedían la desvinculación inmediata y que el gobierno tomara parte en toda esta situación. ¿Qué cargo está ocupando? Ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. El domingo pasado hablamos de ese muchacho, ¿recordás? Exactamente. Y para no olvidarme, porque es algo que vos me habías preguntado en otro programa, Osvaldo, todo parece indicar que este miércoles que tenemos sesión en la legislatura se podría estar tratando lo que es la ley de juego online. Que si bien estaba previsto hacerlo hace un mes aproximadamente, había 11 proyectos, entonces estaba trabajando en comisión para ver si se podía llegar a un proyecto conjunto. Osvaldo, muchísimas gracias. Capital y, perdón, la relación entre el intendente y el gobernador, ¿es buena? Parece que está un poquito resquebrajada la relación. Todo parece indicar, pero es algo no para estar atentos y mantener el análisis, ¿no? Porque desde hace 25 años que estos tipos son todo lo mismo, entonces yo no sé hasta qué punto a lo mejor es un distanciamiento real. ¿O es simplemente algo mediático? Todo pollo de Chiaretti, ¿no? Así es. Dijo que sí. Pero con la cabeza. Perdón, estaba justo con el mate. Ordela ya, comí en la mañana de Juan Domingo. Brillante, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.